Bueno, aquí estamos con Sergio de Orca. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Otra vez ya después del veranito, a 1 de septiembre, aquí en el Varadero, ya trabajando. Aquí estamos solo. El Papirusa, aquí está el Papirusa, el Swan 651 de Sergio. Cuéntanos, ¿qué vas a hacerle? Pues nada, lo acabamos de sacar del agua hace una hora, ya se está limpiando el fondo y la idea es pintar toda la parte blanca que tiene la cubierta, que está pintada a rodillo, está muy mal, de presencia muy mal, y el casco azul tiene muchos arañacitos de cuando el barco estuvo en custodia y eso, y se va a repasar todo, para dejarlo nuevo, lo mejor posible, casi, imitando que sea nuevo. Bueno, en fin, estoy muy crítico, porque la verdad es que el barco está impecable, todos los que lo hemos visto, el barco está fenomenal, pero tú lo quieres dejar ya como si estuviera nuevo. Es un Swan y eso hay que tenerlo perfecto, y hay que dejarlo como nuevo. Lo queríamos haber sacado del agua antes, pero al final hemos aprovechado el verano para darnos unos pasaditos con el barco, y ahora, hoy día uno, lo hemos sacado del agua. ¿Para cuánto tiempo aquí en Varadero? ¿Dos meses? Pues bueno, hay que lijar todo, hay que imprimar el casco, la cubierta tiene bastante trabajo, tiene muchos recovecos, pues yo creo que un par de meses, hasta el final de octubre, estará el barco fuera. ¿Y luego qué planes tienes? Pues seguimos con la idea de cruzar el Atlántico, la hemos pospuesto un poco, se va a hacer en enero, porque además el otro día me mandaron una noticia de que la ARC, que es la regata esta, el rally que cruza el Atlántico, por la demanda que había, pues ha organizado otra regata para el 1º de enero. Entonces vamos a intentar cruzarlo con ellos, para tener, bueno, ellos organizan siempre, te organizan los puertos, hay bienvenidas, cenas de despedida, de todo, fenomenal, es más entretenido. Muy bien, bueno, pues nada, oye, que me gusta mucho tu camiseta, ¿eh? Pues sí, pero tu polvo, perdón, camiseta, tu polvo, ¿eh? Te tengo que dar uno, Alberto, te tengo que dar uno. Aquí vemos el Swan 651, Papirusa, y detrás Sergio Yorca, en fin, está chumbo. Pincel, este hombre. Bueno, pues nada, que estamos ya en las tertulias, dentro de nada, ¿eh? Que hemos perdido aquí fuelle con agosto, pero que en septiembre empezamos de nuevo, ¿vale? Efectivamente, efectivamente, a responder dudas de todo el mundo. Exactamente, el capitán responderá en breve. Venga, a toda vela. Un abrazo. Chao.